a esta ley que se acaba de aprobar en beneficio de todos los maestros de Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy presentamos esta iniciativa que fue aprobada con más de 16 votos y que es una reforma a la ley de Hacienda del Estado de Colima, donde pues hace unas adecuaciones a los costos del posgrado que se oferta en el Instituto Superior de Educación Normal de Colima, conocido como ISENJO, Escuela Formadora de Maestros, y que bueno, esta maestría tenía ya tiempo ahí como una posibilidad de ofertarla a las maestras y a los maestros, pero el costo era bastante elevado. Entonces, eso pues no hacía tan atractivo que las maestras y los maestros se pudieran inscribir, siendo que hay otras ofertas educativas en otros planteles. Hoy hemos hecho esa adaptación, esa adecuación a los costos, donde las maestras y maestros van a tener la oportunidad de poder ingresar al posgrado de ISENCO a un costo que compite con la mayoría de las escuelas que hay aquí en nuestro estado, y bueno, tener una opción más. Creo que la profesionalización de las maestras y los maestros es algo importante y que siempre lo ha sido. Las maestras y los maestros nunca se quedan con el estudio original, siempre tratan de hacer alguna especialidad, un posgrado, un doctorado, y hoy el ISENCO lo va a ofertar una vez que salga en el diario oficial, y con esto pues también tendríamos pues el cuidado y siempre el rescate y a favor de la escuela pública, porque sería, bueno, además de la UPN, la escuela pública que oferta esto. Obviamente pues tiene un costo de inscripción porque genera pues gastos el poder ofertar un posgrado, pero, bueno, no se compara con los costos que hay en otras instituciones y la calidad. Sabemos que el Instituto Superior de Educación Normal de Colima, y del cual me siento muy orgullosa porque soy egresada de ahí, egresé en el año de 1993 de la licenciatura en preescolar, y después regresé como formadora de maestros también ahí. Pues quienes hemos estado ahí como alumnos y como docentes sabemos la gran carga de trabajo que hay ahí y que todo el tiempo se están preparando, hay cuerpos académicos que siempre están a la vanguardia de los temas educativos. Entonces, pues estoy segura que hoy a través de esta reforma, pues las maestras y los maestros tendrán una nueva opción para poder prepararse. Colima es cuna de grandes educadores y está siempre reconocido el nombre de muchas y de muchos de ellos a nivel nacional. Entonces, pues que sigan saliendo maestras y maestras y maestros que quedan en la historia de nuestro estado. Más o menos quedaría como en un promedio de diez mil pesos el semestre. ¿Cuántos serían los beneficiados que se van a acercar? Pues todos los que se inscriban, la convocatoria la va a presentar el ICENCO. Ellos necesitaban que esto fuera aprobado, que se publique para ellos hacer su convocatoria y pues yo creo que los que se inscriban se pueden atender, ¿no? El ICENCO tiene maestras, tiene maestros preparados ya con doctorado, que serán seguramente los que van a estar al frente de la maestría. Y pues también tiene infraestructura. Entonces, tiene aulas, tiene todo para poder atender a quien guste. Además, cada año sale una gran cantidad de alumnos de diferentes especialidades, de preescolar, de primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial, de inglés. Entonces, pues también los jóvenes hoy en día, en cuanto salen de la escuela, quieren seguir estudiando y preparándose porque también una vez que ellos ya están en servicio, pues también el tener una maestría, un doctorado, pues también les cuenta para poder escalar económicamente también. Y bueno, pues creo que hoy en día todos los chavos que salen del ICENCO, luego, luego recurren a una maestría prepararse, seguir escalando. Entonces, creo que el ICENCO tiene capacidad para atender a muchas y a muchos. Gracias. Gracias, gracias, gracias.